Hoy os traigo otro unboxing de Moseat Dense, es Moseat Dense en Amazon, os dejaré los enlaces para la tienda y para el producto por si queréis comprarlo o echarle un vistazo a la web Y está gestionado por Amazon todo, o sea que no hay ningún problema, es completamente seguro Vamos a ir abriéndolo, es una lente, a ver, es una de prueba y a ver Bueno, en esta parte que lo he visto antes, cuando lo he sacado del paquete de Amazon, pone S6, S6 Edge, S5, etc Es decir, que bueno, como ya sabemos, podemos ajustarlo a cualquier smartphone Y bueno, vamos a abrir la cajita, a ver si se me da bien Como ya sabéis, esto es lo que peor se me da, voy a ver si es así Si, es así Pues como veis, tenemos aquí dos soportes para lentes ¿Veis? Vamos a sacar el otro Aquí, os dejaré el otro vídeo de la lente de la misma marca Para que veáis que llevan estos soportes para sujetar la lente Y esto supongo que será la lente A ver, bueno, lo voy a hacer así Y saco las lentes y como veis, como se protegen Y luego se colocan en el smartphone También, bueno, nos viene con este acolchamiento para protegerlas En la caja Y aquí una bolsita Que siempre está muy bien para portarlas Y llevarlas con seguridad Y aquí una gamuza limpiadora Para las mismas lentes Que pone la marca Mozeat Lens Como veis Y bueno, vamos a explicar como ponerlas en un smartphone Y a probarlas Bueno, yo he traído el smartphone Y sé que este método os va a resultar muy distinto Porque aquí lo veis y podéis pensar Pero, ¿y esto cómo lo pongo yo? Pues esto es para llevarlo Protegido Así se lleva Y la lente Está aquí Tanto en este Como en este Y, a ver, os lo voy a poner de cerca A ver si lo enfoca Mozeat Lens Y es un mini ojo de pez Por supuesto en la web Tenéis una gran cantidad de diferencias Para lentes Y este es un avanzado 20x macro Bueno, yo Aquí tengo el smartphone Y simplemente Antes de colocarlo en él Tengo que encajar esta pieza Aquí ¿Veis qué fácil? Y luego esto, el smartphone Que ahora os lo pondré Y de nuevo esta A ver dónde ha quedado Aquí Ha quedado la La lente Así A ver Así Y bueno Y ahora ya solo sería Pues colocarlo en esta parte Ajustarlo bien O en la de atrás Así que os voy a hacer Unas pruebas con el ojo de pez Y otras con el macro A ver qué detalles sacáis Y todo desde el smartphone Porque se puede Poner con cualquiera Incluso con mucha estable También Porque La ergonomía Nos es muy válida Ya veis Como es Esto es plástico La verdad Pero es un plástico rígido Y esta La verdad Que yo creo que Bastante bien Para Para poder protegerse Y Aquí como veis La lente Es de bastante mayor calidad Que las que estamos acostumbrados A ver En En otras tiendas Y bueno Vamos a ello Vamos a probarlo Bueno pues ya tengo puesto El lente Pero lo tengo puesto La cámara trasera Aunque al ser Mini FISAE Está indicado Para la cámara delantera Es decir La cámara selfie Para Para indicarnos Entonces también Tendría menor calidad De esa forma Por eso yo os la he puesto En la cámara Frontal No os la he puesto En la cámara Que tiene más megapíxeles Para Demostraros un poco más La calidad Y Porque sé que También eso es lo que buscáis Y sobre todo Para fotógrafos Captar el momento Y bueno Esto es un mini ojo de PET Para captar El momento Mucho mejor Y Como veis Cambiaría Totalmente De lente A no tenerla Fijaos Y ahora ya No apreciaríamos Ni el lente Ni Esa Ampliación Del ojo de PET Que nos daba Más Visión De otras cosas Y se Focalizaba también En un punto exacto Entonces ahora vamos a A probarla Si queréis En la cámara Delantera Haciendo algunas fotos Que os dejaré Al final del vídeo O También vamos a ver Ahora Por supuesto El macro Como funciona Y haciendo el detalle De De distintas Figuras Bueno pues ya habéis visto El ojo de PET Y de todas maneras Ya sabéis que al final Del vídeo Os voy a dejar Unas fotografías Que he tomado Con el ojo de PET Y con el macro De cámara delantera Y trasera Para que lo veáis todo Y bueno Y ahora vamos al macro Que lo tengo aquí Ya montado De 20 aumentos Y vamos a ver Que tal funciona Yo lo voy a hacer Con la cámara trasera Ya que tiene Más megapíxeles Y bueno Se colocaría así Se ajustaría A la zona de la cámara Y bueno Vamos a darle A la aplicación De la cámara Y ahora Os voy a enseñar Estos dos peluches Como veis Vamos a poder apreciar El El Pues material Con el que están Construidos Lo voy a acercar Para que veáis Por ejemplo De este El detalle de la boca De la boca Veis como Capta Esos 20 aumentos El tejido Del 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 producto Y sin embargo Aquí Aunque lo acerque Aparte de distorsionarse No se nota igual Y con esto Vais a tener Las fotografías Os lo voy a volver a poner Una realidad Del producto Perfecta Os voy a Hacer zoom Y como veis De todas maneras Os dejaré unas fotos Para que lo apreciéis mejor Y también bueno Con este Otro peluche A ver si enfoca la cámara Ahí está Y bueno Vamos a ponerlo aquí Veis la boca Como Nos da Esa nitidez En cuanto Yo es que ahora Lo estoy haciendo a pulso Pero mirad Como podemos apreciar Solo lo que El ojo puede apreciar E incluso Hay detalles Que ni el ojo Es capaz de ver Tan claros Porque ve los hilos Pero no ve Ve los hilos De la ceja Con los que han sido cosidos Pero no los ve Con esa profundidad ¿Lo veis? Ahí está Y bueno Para finalizar el vídeo Bueno pues Os quería Comentar Que La verdad Nunca había visto Un macro En un ojo de pez De cámara delantera Tampoco había He visto ni probado ninguno Me ha parecido muy Muy chulo Muy bueno Pero es cierto Que el macro Me ha sorprendido Mucho más Por los 20 aumentos Y porque Pese a que He tenido otros macros Nunca han sacado Ese detalle Tan a la perfección Y tan Rápidamente Puesto que Con otros He tenido que Ajustarlo un poco más E incluso Llegar a marearme Con esto No ha habido ningún problema Y bueno Pues decir Que al final del vídeo Os voy a dejar Unas fotografías Que he capturado Con el Fisai Con el macro Para que veáis Como quedan Os dejaré los enlaces A Mozade Direct Que es la página En Amazon Que distribuye Estos productos Y tanto al producto Como a la página En general Para que lo veáis Todo Por un buen precio Para la calidad Que tienen Porque tiene muy buena calidad Yo os digo La verdad Y bueno Comentadme Todo lo que queráis Dadle a like Si os ha gustado el vídeo Favorito Si os ha gustado mucho Comentad Cualquier cosa Que necesitéis También en mis redes sociales Si os resulta Más fácil Compartidlo Con vuestros amigos Y enemigos En las distintas redes sociales Y suscribíos Porque todas las semanas Subo uno O varios vídeos Relacionados con gadgets Tecnologías Sistemas operativos Vídeos random Y todo aquello Que me vayáis pidiendo Y yo puedo ir haciendo Y aunque yo diga Ahora chao Fotografías En el siguiente ¡Gracias!